¡Uy! ¡Está buena! ¡Ay, amor! ¡Estaba buena, amor! ¡Chusy hacia arriba! ¡Buena! ¡Está coletivo muy bueno! ¡Venla, vela, vela! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Para si brinco, brinco! ¡Uy! Tranquila, amor. No le extensiones la línea. Traigala. Traigala, traigala. ¡Buena! 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 Está fácil de liberar. La muestra y la suelta. ¡Eso! ¡Así, eso! ¡Así! ¿Sabes qué se lo...? No. ¡Que venga! ¡Bueno, vamos, pegueme! ¡Ne! ¿O nie se leh? Se pide mucho más. Ya, la que hay gente, la coja más fácil. Suavecito, la muestra, toda la de la colita, la trucha, amigos, la primera, de muchas que nos han dado. Todo se fue. Se le fue a esa raíz y allá. ¡Vela, vela! Pequeñita. Pero bueno, después de muchas que se soltaron. Se le fue. La cucharita con el anzuelo simple. Y si nos pasamos, mejor no. Me da igual. Me da igual, güey. Pero no es que viene de para abajo. ¿Cómo lo va a dar suave? Ahí está. Es que si ella viene de para abajo no se puede. Bueno, es que se va a dar suave. No es que se va a dar suave. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, Dios, qué ataque, qué ataque. Qué belleza. Ah, pero se pegó muy adentro. Vean dónde se pegó. Creo que le trago el anzuelo. No se pegó. 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 Gracias por ver el video.